presentarme soy un entrenador que hay pasado por muchos clubes acá en portugal en todos los patamares acá en portugal competitivos desde el entrenamiento a los chicos a los señores profesionales amateurs todo todo que hay incluso también futebol femenino y después ha sido también una experiencia muy 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 buena que nosotros conseguimos los títulos de campeón nacional en francia entonces también es una experiencia grandísima y como alejandra ha dicho también la última época estado como adjunto asistente en morerense que es un club de primera liga acá en portugal entonces mi experiencia es de 18 años en todos estos clubes que vos pueden mirar y abajo vos pueden mirar los principales campeonatos que hay competido acá en portugal y soy también entrenador ufa y soy también formador de entrenadores acá en portugal y también por toda la américa latina estos son algunos ejemplos de formaciones que yo que yo doy por diferentes diferentes países y sobre todo es una área que yo trabajo también en paralelo con mi actividad principal que es entrenador de fútbol y es una área que me da un gusto tremendo porque tengo la oportunidad de transmitir conocimiento más también aprender mucho con todos mis formandos hasta hasta hoy entonces es un placer tremendo poder hacer esto y poder trabajar en dos áreas que es mi pasión entonces la última dosis comunicación del entrenador para mí como he dicho ya es un tema muy muy importante porque todos nosotros como ser humanos comunicamos y vosotros yo estoy mirando algunos por la cámara y vosotros vosotros tienen algo micro desconectado más vos vosotros ponen a comunicar conmigo porque estoy viendo todo vuestra lenguaje corporal entonces eso es también una manera de comunicar y yo pienso que por todo que nos vamos a hablar de seguida lo más importante desde el inicio es tomar la conciencia de que todos nosotros comunicamos es es absolutamente fundamental que todos nosotros tomamos conciencia de eso mismo sin hablando sin hablando no estamos comunicando estas fotografías vosotros no escuchan ningún sonido pero todos vosotros consiguen percibir que lo que se pasa en estos momentos todos vosotros consiguen percibir que hay alguna tristeza algún orgullo alguna alegría porque porque por toda la lenguaje corporal que está ahí que está presente entonces eso es muy importante porque nosotros como entrenadores y como líderes hablamos hablamos mucho es cierto más también tenemos que ser gran 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 observadores tenemos que mirar mucho escuchar mucho escuchar mucho existe la expresión de tenemos tus orellas y una boca y una boca entonces es más importante de oír es más importante escuchar es más importante mirar y después hablar porque cuando el líder habla tiene que hablar bien y no tiene alto rendimiento no tiene segunda oportunidad para hablar mejor tiene que hablar bien y hablar bien no es para mí yo me quedo en casa y hablo alto y pienso ya yo estoy hablando bien me gusta como estoy como estoy hablando pero la comunicación la comunicación es entre dos o más personas y cuando yo hablo para cualquier uno yo necesito de todas las condiciones y certificarme que lo otro me escucha lo otro me entiende y que mi mensaje pasa mi mensaje llega la entonces es por eso que es muy muy importante leer entender observar escuchar que para después hablar eso es más lo más importante entonces todo lo ser humano comunica no sólo verbalmente sino también mediante la lenguaje no verbal desde el primer momento en que el entrenador o los entrenadores están en contacto con sus atletas comienza la interacción y cuando yo digo que estoy en contacto y cuando estoy en contacto no hablando cuando lo entrenador entra dentro del del vestiario no abrió la boca y los jugadores están mirando cuando un entrenador llega a un club para hacer su presentación todos los jugadores estoy mirando desde el momento que él entra para quien él logra para quien él habla para quien él habla donde él se posiciona dentro del vestiario para quien él mira todo eso cuenta todo eso es importante entonces es muy difícil muy difícil ejerir todo eso es muy difícil más lo primero paso es tomar la conciencia que esto se pasa si yo sé que esto se pasa yo puedo empezar a hacer cualquier cosa para para pasar transmitir las ideas que yo pretendo si yo necesito de ser un líder más más autoritario más fuerte entonces no llega solamente decir eso no llega no llega solamente a hablar más fuerte yo tengo que tener toda una postura todo un comportamiento corporal igual si no lo jugador y las personas que me miro no entienden no comprenden cualquier cosa hay dudas y lo peor que puede que puede existir dentro de un vestiario es dudas no puede haber dudas entonces entonces las miradas los gestos los posicionamientos la retirado acercamiento todo esto incluso antes de que el entrenador diga una palabra cualquier entrenador líder antes de enfrentarse a sus hombres jugadores debe saber con quién habla esto es un trabajo esto es un trabajo que todos nosotros entrenadores antes de hacer nuestro trabajo con un equipo hacemos nuestro trabajo de caja de casa entonces estudiamos los jugadores quien quien entrena bien quien entrena mal quien es quien tiene un comportamiento mejor quien tiene un comportamiento peor todo eso tratamos de buscar toda información que podemos más muchas veces nos olvidamos de lo hombre quien es lo hombre que juega tiene familia cuantos hijos es casado es divorciado es viúvo es que la habitación la habitación de él es lejos o cerca del del campo cuántas horas él demora a llegar al campo todo eso es necesario nosotros sabemos porque cuando cuando entrenas atletas jugadores y hombres profesionales es más fácil porque tú controlas mucho de su vida mas cuando tú entrenas atletas y jugadores más jóvenes amateurs o chicos eso es más difícil de controlar entonces tú necesitas de tener un conocimiento profundo de lo hombre primero después bien el jugador mas primero el hombre entonces es muy importante la tomada de conciencia es muy importante lo trabajo que los líderes los entrenadores hacemos antes de pensar ok entonces yo voy a dividir la 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 presentación de comunicación en cuatro partes ok para como como vosotros comprende este es un temático muy grande muy complexo entonces para para se quedar un poco más simple y más concreto y más preciso yo voy a dividir esto en cuatro momentos conferencia del entrenamiento todo lo que es la comunicación del entrenador durante o antes del entrenamiento después entrenamiento en los ejercicios es muy importante nosotros tenemos la la noción de que cuando nosotros damos los feedback de un o otro ejercicio que los feedback sea concreto sea directo no hablar por hablar hablar por hablar es es perder tiempo es exceso de información y eso no resulta después conferencia del juego normalmente la la lo que he dicho por lo entrenador antes del juego durante el juego a la o intervalo un poquito también después del juego y un poquito también después del juego podemos hablar también de eso y después después lo juego propiamente dicho nosotros líderes entrenadores a la cancha dando banco como podemos hablar con los jugadores durante el juego ok ok entonces todo todo momento en que el entrenador cree que es necesario hablar comunicarse con el grupo de trabajo generalmente antes del entrenamiento ese es el primer punto punto vosotros pueden ver en las imágenes dos imágenes una que el entrenador comunica y habla con su cuerpo técnico y la otra que el entrenador está hablando con sus jugadores para explicar los ejercicios que que van a hacer eso son dos realidades dos situaciones completamente diferentes porque cuando el líder habla con su cuerpo técnico es más como decir es más es más concreto es más corto porque toda la gente tiene que saber qué va a hacer en cada momento del entrenamiento entonces el entrenador da las órdenes dice y lo 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 hace entender qué que tú vas a hacer aquí qué que tú vas a hacer allá entonces esa es la comunicación del entrenador con el cuerpo técnico es fundamental que puede ser en la cancha o dentro de lo vestuario normalmente los entrenadores llegan mucho mucho cedo a la cancha lo terreno para preparar y para programar todo y después esta comunicación que lo que ustedes ven es solamente los puntos más importantes que el entrenador quiere que se tenga más atención la figura en la figura de abajo es la entrenador hablando con sus jugadores explicando qué se va a pasar cómo cómo hacer aquí también es muy importante que lo entrenador que lo entrenador no hable solamente por hablar y no explique todo lo ejercicio todo lo que se va a pasar dentro del ejercicio porque es necesario no olvidar una cosa lo entrenador lo entrenador tiene todo aquí todo lo ejercicio todo lo feedback todas las las diferentes etapas de cada ejercicio todo aquí si yo voy a transmitir todo también a mis jugadores es mucha información es mucha información es mucha información para mí no que soy entrenador más para ellos que son jugadores es mucha información entonces es muy muy importante seleccionar y dividir muy bien qué es la información que pasa cuál es la información que es transmitida y aquí también vosotros pueden transmitir la información de una forma verbal más también vuestro cuerpo haciendo movimientos dando ejemplos de cómo hacer técnicamente cualquier cosa es muy importante que conjuguen las dos las dos lenguajes entonces directo concreto los puntos fundamentales para que el ejercicio empiece y después dejar dejar los jugadores hacer dejar los jugadores entrar dentro del ejercicio por ejemplo yo doy muchas veces este ejemplo cuando nosotros nosotros podemos tener ejercicios de paz más complejos o más simples entonces cuando el ejercicio de paz es muy complejo lo primero lo más importante es el esquema de los ejercicios que los esquemas de los ejercicios entre en la cabeza del jugador entonces no es para decir mucho es para decir lo necesario para que los ejercicios empiece y dejarlos hacer los ejercicios y dejarlos hacer los ejercicios tranquilos hacen, 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 pasos, 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 ta, 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 una vuelta completa muy bien lo esquemático, los esquemas está ahí grabado ok, intensidad, ritmo después es que eso entra y vuestro lenguaje es tranquilo, hace así para allá, para allá tranquilo, ok comprendido muy bien ahora ritmo ahora y vosotros también vosotros también vosotros acompañan esa forma de estar eso es muy importante yo no puedo querer intensidad en un ejercicio y ritmo está muy lento más rápido no hay un jugador que crea en eso hay que hacer las cosas juntas independientemente del tema que se trate debe ser claro y concreto que garantizar que el mensaje llegue a todos por eso el entrenador tiene que saber qué decir cómo decir y cuándo decirlo ok y después una frase aquí que me marcó mucho de un entrenador con quien yo he trabajado a muchos años que me ha dicho una vez una cosa como esta el entrenador debe decir lo que quiere de la forma en que los atletas quieren oírlo entonces esto si nosotros nos quedamos un poco a pensar en esta frase es muy importante entender que yo quiero decir cualquier cosa yo tengo una información para transmitir pero yo necesito pero yo necesito de conocer y saber cuál es la forma cual es la mejor mejor forma que ese mensaje en ese contenido llega a mis jugadores Entonces, es un poco lo que he dicho atrás. No llega yo a pensar para mí que yo estoy hablando bien solamente porque estoy diciendo lo que quiero. No es tan simple como eso. Yo tengo que decir lo que quiero más de una forma específica por este grupo de jugadores o por este jugador en específico. Yo no puedo hablar de la misma manera por dos personas diferentes. No es igual. Cada uno es individual. Cada uno es un hombre o una mujer diferente. Claro que con la experiencia y con el tiempo, nosotros vamos agrupando en grupos de personas que son más así, más así, más así, tienen características más así. Y nosotros nos vamos adaptando y vamos juntando así, que es más fácil por nosotros. Pero es necesario constantemente, siempre estar atento a los comportamientos y a la manera. Es lo caso típico de hay jugadores que son jugadores de, yo no sé cómo decir la palabra en español, pero son jugadores que solamente viajan, solamente corren, solamente hacen algo. Si nosotros somos duros, somos directos, somos muy autoritarios, pero hay otros que no reagen bien a esta forma de comunicar. Y nuestro interés es conseguir tirar lo mejor de todos nuestros jugadores. Entonces, si yo tengo uno jugadores que solamente escucha y solamente hace las cosas bien, si yo soy autoritario, si yo soy duro, ok, pero al lado, otro jugador solamente hace eso, si yo me acercar de él, explicar, decir a él, ok, tranquilo, tú vas a hacer bien. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no pasa nada, fuerza, cree. Son personas diferentes dentro de un mismo grupo de trabajo. Entonces, es necesario que yo sepa cómo voy a comunicar con cada uno de ellos y después traerlos para mí, que eso es lo más importante, crear una unidad, un lenguaje común. Eso es muy, muy importante, más hay que empezar uno, dos, tres y después todo el grupo y después toda nuestra familia. Entonces, el entrenamiento y ejercicio. Este momento se refiere a los feedbacks e interacciones que tiene el entrenador durante el entrenamiento. Hay hombres, mujeres, entrenadores, entrenadores que son más expansivos, otros más reservados, otros más expresivos, otros menos, más emocionales, otros más racionales. Entonces, ninguna de estas personalidades limita o garantiza el éxito. Entonces, es fundamental ser consciente de lo que eres y hacia dónde quieres ir y de qué o quién necesita rodearse para llegar allí. Para mí, para mí es muy, muy importante que ninguna personalidad está más próxima o menos próxima de lo éxito. ¿Ok? Hay personalidades, yo he trabajado en alto rendimiento con personalidades más expansivas y otros menos expansivos, pero todos ellos son la. Hay trabajado con jugadores que son más lógicos. Entonces, cuando tú explicas o intentas hacer comprender a un jugador por qué él necesita de hacer las cosas así o de esta manera o de otra manera, no llega solamente decir, es necesario que él entienda todo el proceso y por qué que eso se hace. Son jugadores más lógicos que van a buscar la lógica de las cosas, más racionales. Y después, a los otros que son más emocionales. Cuando imagina este ejemplo, yo estoy hablando con un jugador más emocional. Entonces, yo voy a hablar y mi comunicación, mi postura es más cerca de ello. Yo estoy sintiendo cosas. Yo tengo que, yo tengo esa necesidad de le transmitir que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque ello es más emocional. Y eso va a entrar directo allá. Y después decir pequeñas palabras que hacen las cosas más emocionales. Yo siento que tú puedes hacer mejor. Yo siento que tú vas a hacer un gran juego. Yo siento. No es, yo pienso. Yo siento. Jugador emocional, sentimiento. Jugador racional, yo pienso. Es diferente. Toda esta comunicación no parece grande, grande cosa. Nosotros todos los días no pensamos mucho en esto. Mas eso tiene un impacto tremendo en la transmisión y el comportamiento de nuestros jugadores. ¿Ok? Voy a repetir. Jugador más emocional. Yo hablo con él. Yo siento que tú vas a hacer un gran juego. Yo siento que tú no estás muy confortable con eso. Siento. Sentir. Sentimiento. Más racional. Yo pienso que tú puedes mejorar esto y esto. Yo pienso que tú vas a hacer las cosas mejor, pero necesitas más tiempo. Para que tú seas mejor jugador, es necesario que tú pienses bien las cosas. ¿Ok? Entonces, es muy importante que durante el entrenamiento, mismo cuando nosotros hacemos los ejercicios de entrenamiento, hay diferentes dimensiones para crear un ejercicio. Dimensión física, dimensión técnica, dimensión tática, dimensión psicológica, que está directamente ligada con la dimensión de comunicación. La dimensión que nosotros procuramos dar al ejercicio. Y eso puede ser hecho por la manera como vosotros dividen el grupo de trabajo. Yo puedo crear dos grupos en un ejercicio. Mi primer criterio es tático. Entonces, estructura, tático, los jugadores en cada posición específica. Pero yo puedo crear ese ejercicio y dar más prioridad a la dimensión psicológica o la comunicación. Entonces, yo no voy a buscar la tática, pero sí las relaciones que yo quiero que sean creadas en el ejercicio. Si yo entiendo que dentro del vestiario hay jugadores que no se hablan entre ellos, yo puedo crear un ejercicio en que ellos están dentro de la misma equipa para obligar a que ellos comuniquen. Entonces, yo estoy dando un ejercicio en el ejercicio en el ejercicio. Entonces, yo estoy dando un primer paso para que eso sea posible. Y como nosotros entrenamos muchas veces, si yo hacer esto muchas veces, ellos van a comunicar muchas veces. Y eso crea un hábito. Entonces, cuando nosotros estamos dentro del entrenamiento, es necesario mirar bien la importancia de todo el entrenamiento. No solamente la cuestión tática, no solamente la cuestión técnica, física. Muchas cosas. Entonces, en fútbol amateur, entonces es tremendamente importante porque los jugadores trabajan, los jugadores tienen sus vidas, tienen sus problemas. Y después, aquella hora o hora y media, para ellos es todo. Durante esa hora, hora y media, yo no pienso en problemas, yo no pienso en nada. Entonces, el objetivo y la función del entrenador también es transmitir tranquilidad, es transmitir ese sentimiento de que, ok, el nivel es amateur. Los jugadores están con mucha carga de su trabajo, su familia y todo. Entonces, vamos a libertar también acá un poco. Es lo placer de jugar, lo placer de entrenar. Eso es muy importante también. Personas felices hacen mucho más que personas que no son felices. Y eso también es una responsabilidad de nosotros, entrenadores y líderes. Entonces, cuando un entrenador interviene en un ejercicio, debe tener una idea clara de lo que quiere transmitir, corregir. Lo peor que puede pasar es el feedback fuera de contexto. Esto es una situación que por veces puede acontecer. Y los jugadores, vosotros seguramente saben, los jugadores son extremamente atentos, extremamente despertos para todo. Cualquier situación diferente, cualquier situación menos lógica, los jugadores entienden, los jugadores miran. Entonces, si antes de empezar un ejercicio, yo digo que nosotros vamos a hacer esto, 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 las reglas son estas, estas, estas. Y después, durante el ejercicio, yo comienzo a decir feedback que no tiene nada que ver con eso. Lo jugador no va a entender, lo jugador va a mirar y va a decir, ¿qué dices? ¿Estás hablando de qué? Entonces, lo objetivo no es eso. ¿Por qué hablas de esto? Esto se pasa. Si lo jugador no habla, él piensa. Entonces, es muy importante que el feedback sea cierto, correcto, con el contexto del ejercicio. Es por eso que muchas veces yo digo en los cursos de entrenadores y todo eso, que lo mejor es crear ejercicios simples. Porque cuán más complejo es el ejercicio, no es más complejo solamente por los jugadores, es por nosotros también. Y después, si tú creas, imagina la imagen que está ahí. Un ejercicio que yo normalmente utilizo mucho, más que es un ejercicio que puede contener muchas cosas, muchas cosas. Tiene organización ofensiva, tiene transición ofensiva, tiene transición defensiva, puede ser hecho en estructura, puede ser hecho sin estructura, tiene finalización, tiene uno contra uno, tiene muchas cosas. Entonces, ahora vos voy a pedir para hacer un ejercicio mental, que es mirar este ejercicio. Y si yo digo, los azules, la equipa azul, tiene esta, esta, esta función. La equipa roja tiene esta, esta, esta función. Si es como así, simples, todo bien. Más después, yo estoy durante el ejercicio, apito, paro el ejercicio, y digo, cualquier cosa como esto. Lo rojo que está fuera de la caixa, lo rojo, tienes que marcar golo. O entonces digo que lo azul que está fuera, tienes que defender mejor. Esto no es lo principal objetivo del ejercicio, ¿ok? Lo principal del objetivo del ejercicio está dentro de las caixas, caixas de lo cuadrado. Es la dentro, lo principal es la dentro. Mi atención como entrenador, mi prioridad dentro de este ejercicio es la dentro. Solamente existe lo resto para poder dar saída al ejercicio, para no se quedar solamente allí y después parar, impensar, parar, impensar. No, así es más próximo del juego, porque termina en una situación de finalización, termina en una situación de uno contra uno para los guardarredes. Entonces, si yo paro este ejercicio para hablar de una cosa que no es el objetivo principal del ejercicio, yo estoy perdiendo tiempo y estoy creando duda en la cabeza de los jugadores. ¿Ok? Es solamente un ejemplo para que vosotros entiendan y comprenan. Entonces, el entrenador antes de intervenir debe tener en cuenta para qué sucede esto. A veces algo puede haber salido mal en la planificación y los jugadores inmediatamente sienten que no está funcionando y disminuyen el ritmo. Esto también es un problema que se pasa, que es, nosotros planeamos algo, tenemos todo planeado y cuando llegamos al terreno, cuando llegamos al club, recibimos la información que hay un jugador que está ahí lesionado, un jugador que no puede venir al entreno porque trabaja, cualquier cosa. Eso nos va a obligar a mudar nuestra planificación. Pero, si no es bien cambiado, vosotros hacéis un ejercicio y están transmitiendo cosas diferentes porque vosotros tienen que hacer un ejercicio diferente, pero pasan la misma información que han planeado. Y eso también es complicado después porque el jugador entiende. Otra situación es, vosotros planifican un ejercicio muy bien, fantástico, gran ejercicio, espectacular. Vamos por el terreno y empezamos a hacer. Nos está resultando. Hay cualquier cosa que nos está resultando dentro del ejercicio y los jugadores son los primeros a entender luego. Y la primera respuesta normalmente no es verbal, es física, es corporal. El ritmo disminuye. Seguro. Y el entrenador, antes de hablar, antes de decir, ¡eh! más ritmo, más ritmo, hace más rápido, cualquier cosa, tiene que pensar. El ejercicio no está resultando, ¿por qué? Por causa de los jugadores o por mi causa, por mi causa. O porque yo planeé mal, yo pensé mal y este ejercicio no resulta. Eso es tremendamente importante también, porque lo que pasa, y yo he dicho esto muchas veces, es que el ejercicio no está resultando. El entrenador critica y corrige y pierde tiempo y masacra a sus jugadores para que el ejercicio resulte. Y después, a la fin del entrenamiento, va a mirar su ejercicio y va a entender que ahora entiendo por qué no resultó. La culpa no es de ellos. Más, la comunicación hecha. Ya. el jugador no se recuerda siempre lo que he dicho por el entrenador. Siempre. Otro punto para mí también extremadamente importante aquí es una cuestión que muchas veces puede ser cultural también y aquí vos pido vuestra ayuda para me decir si es así o no en función de vuestra experiencia. Que es decir lo nombre del jugador durante el ejercicio. Yo acá Europa, Portugal cuando tú haces un ejercicio y corriges dos, tres, cuatro veces y dices lo nombre de lo mismo jugador dos, tres, cuatro veces eso te va a crear problemas. Tú vas a tener dificultades porque el jugador puede hablar más seguro que piensa solamente yo que estoy mal o ¿por qué no hablas por los otros? ¿Por qué no dices los nombres de los otros? Entonces yo no sé bien si en vuestra realidad es así también más atención a eso. Mucha atención a eso. Haz un poco el hábito de decir los nomes de los jugadores y si eso no es controlado si eso no se toma conciencia de lo que se está haciendo tú vas a decir una, dos, tres, cuatro, cinco veces lo mismo nombre y eso va a crear problemas seguro. Acá seguro. Vosotros me digan si es la misma cosa, la experiencia que vosotros tienen es la misma, es la misma sensación. Yo he entrenado jugadores que vienen de Brasil, de Argentina, de México, de Chile, de todos son así, pero es en este contexto acá, Europa. Yo no sé si dentro de lo vuestro contexto es la misma cosa o no. Ok, más es algo que es muy interesante o tengo mucha curiosidad de entender y comprender si es así o no también. Entonces, vosotros pueden colocar vuestras respuestas en la casa de mensajes solamente diciendo sí, no, sí, no. Es más simple, yo creo. Yo creo que es un poco de que al jugador en general no le gusta la exposición o sobre exposición, así que creo que puede ser genérico, ¿no? para todos los países más o menos si alguien quiere hablar acá mismo levanten la mano y le damos el audio, no hay problema. Sí, sí, sí. Entonces, si nadie quiere hablar pueden hablar apuntado. Listo, Luis, levanto la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Considero que está bien lo que tú decís Eduardo, pero puede haber dos lecturas ahí también, ¿no? Puede haber dos lecturas. Puede haber una lectura de la primera que tú estás diciendo, de que siempre a mí, pero también puede haber esa lectura de que el jugador te puede dar más, un poco más de lo que realmente él puede dar. Posiblemente esta última lectura de insistirle al jugador es simplemente porque el técnico vuelvo a reiterar, creo que el jugador le puede dar un poco más de rendimiento o un poco más de ayuda hacia el equipo y por eso considero que las dos lecturas pueden ser buenas. Estoy de acuerdo contigo, en principio estoy de acuerdo contigo, sin lugar a dudas porque me pasa, me ha pasado, me ha pasado, ahora no tanto porque más bien estoy dedicado a la formación con niños. Asimismo me han dicho, pero siempre me decís a mí, no, es que lo hacemos, hacemos el ejercicio, él ya lo hizo, te toca solo a vos y simplemente a veces es un poco de que está haciendo un poco de descanso no más y nada, pero yo considero que las dos lecturas son buenas, una para darle para adelante y puede ser como tú decís siempre a mí como que le estás llamando la atención siempre, lo pones en evidencia que algo está siendo mal, pero me parece que también hay que explicarle al jugador eso, de que no está haciendo mal las cosas sino que simplemente lo que quiero hacer es potenciarlo. Sí, sí, por supuesto, yo no he hablado de los escenarios buenos porque eso es bueno, cuando tú dices algo por el jugador que es bueno y dices tu nombre, esto es tranquilo, cuando es malo la experiencia que yo tengo es que cuanto más alto es el nivel peor es esta situación o cuanto más alto es el nivel que tú entrenas menos deberás decir el nombre directo. si tú hablas con ellos particularmente tranquilo, más en frente a todo grupo cuanto más alto el nivel peor, peor, precisamente por eso, por la dificultad que es de controlar y gerir cuántas veces tú vas a decir su nombre y después también a otro factor también interesante que es cuando tú haces una plantilla vosotros buscan los jugadores que son mejor para jugar los juegos que vosotros quieren y para tener el grupo la familia que vosotros quieren ok entonces vosotros van a buscar jugadores que conocen esto se pasa muchas veces cuando es la segunda o tercera vez que vosotros entreno los mismos jugadores entonces ya hay una una relación ya ya existe una una confianza y cuasi que que de una forma irracional vosotros van decir los nombres de ese mismo jugador más veces eso es algo que es muy difícil de controlar pero puede crear no es 100% así puede crear problemas y no solamente por la cuestión mala también imaginen vosotros mañana van a entrenar para otro país y tienen la oportunidad de trazer con vosotros dos o tres jugadores que vosotros conocen que vosotros ya entrenado antes pero cambian de país y pueden llevarlos cuando vosotros empiezan es casi 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 100% que vosotros van decir más veces los nombres de los jugadores que vosotros han traído y no los nombres de jugadores que están en otro país por lo bueno y por lo malo también entonces eso puede crear algo como mister o profe o lo que sea está siempre diciendo mi nombre y vosotros pueden decir es más confortable para mí porque estoy llegando te conozco mira no no es una corrección exhaustiva o todas las veces para corregir a ti más de para llegar a los otros entonces te voy a masacrar un poquito más para llegar a todos los otros para ganar la confianza de todos los otros porque los otros después miran y dicen yo soy jugador de ello hoy mas los otros son jugadores de ello dantes vieron con él y él masacra ok no son sus hijos como como nosotros decimos no son sus hijos entonces esto también es muy importante esta situación de de comunicación y tomar esa conciencia si alguien que quiera hablar no yo quiero hablar puedo hablar si si me escuchan si si yo soy Carlos no me veo en el video pero ahí estaba escuchando lo que el profesor dice si encuentro que eso nos pasa a nosotros con diferentes equipos en la parte de la comunicación es muy importante lo que usted dice exactamente lo que está hablando con otra persona que está conmigo acá que eso pasa que de repente uno pone atención a unos jugadores uno los pueden tomar mal o también otros se pueden sentir que solamente uno le dedica tiempo a esos jugadores y no a los demás por eso generalmente nosotros tratamos de hablar en plural para todos a no ser que la función de cada jugador tenga entonces tenemos que hablar depende de la función de cada jugador pero en grupo le tratamos de hablar a todos juntos puedo hablar puedo hablar puedo hablar hola puedo hablar y jose si yo lo que digo que la experiencia que me ha tenido como dice ahí José Luis hemos marcado muchas veces a un jugador y me pasaba eso que siempre decía que nos agarrábamos con él nos agarrábamos con él y también nos pasó que si vos no lo corregís así así como vos entrenás es como vas a jugar el día del partido o sea que considero que si estás cometiendo el error en el cual ya se lo hemos marcado antes de empezar el entrenamiento no me importa cuántas veces se lo tengo que decir o sea el error lo está cometiendo ese mismo error me lo va a llevar al partido y te lo digo con conocimiento de causa ese mismo jugador me pasó lo que dijo recién acá el colega era que lo después lo tuvimos que llevar y lo tuvimos que enfrentar y cometía los mismos hasta el día de hoy sigue cometiendo los mismos errores dentro del área en cada córner o en cada pelota de arriba su inseguridad lo lleva a agarrar al rival y comete penal es así que mucho ha dejado no lo están teniendo en cuenta por eso por lo que lleva a cometer tantos penales dentro del área y es un central excelente y no podemos y porque se molestaba en que le iban diciendo entonces se enojaba a partir de que le empezamos a marcar esto a partir de que le empezamos a marcar ha cambiado y hoy por hoy es un titular indiscutible dentro del área ya hace prácticamente seis meses que no comete un penal sí, sí, sí sí sí, por supuesto es no es lo problema no es corregir no es decir lo nombre para que lo juzgador entienda que está haciendo mal es lo número de veces que nos vamos a hacer esto exclusivamente para eso ese jugador a frente de todos los otros es esa la cuestión es esa corregir es absolutamente fundamental hacer con que el jugador entienda que está haciendo mal es fundamental para que él me toque corregir en el grupal exactamente pero decir el nombre de los jugadores cinco seis siete veces y no decir el nombre de más ninguno jugador esto es más difícil de gerir porque si el jugador comete lo mismo error dos tres cuatro veces entonces es algo que no es por ello decir más veces su nombre que esto va a mejorar no es que ya por entonces yo pego en eso en eso jugador él queda aparte trabajar específicamente sozinho uno otro promenor más yo no continúo diciendo 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 lo mismo nombre todo lo entrenamiento es eso que yo hablo ahora decir una vez dos veces que él por no estar entendiendo que él por no estar haciendo correctamente técnicamente las cosas eso es importante eso es fundamental si no los los errores pasan y ninguén corrige entonces es lo que diga es lo lo demás lo ex acero que nosotros por veces dentro del entrenamiento y mismo dentro de los juegos no tenemos la lo lado racional conectado entonces es difícil digerir eso y lo cuerpo técnico también es importante por eso para decir al entrenador calma tú has dicho de cinco o seis veces que tú has hablado para ello calma calma después tú corriges después tú hablas y es la misma cosa por ejemplo que lo jugador comete un error durante el partido un penalti ok y lo entrenador empieza a gritar penalti porque porque tú has hecho eso no sirve de nada los jugadores saben que haya sido un penalti él sabe de eso no sirve de nada déjalo y después hablan y después corrigen si no solamente vaya a ser peor entonces imaginen un jugador que hace esto a los primeros cinco minutos de la partida vosotros continúan masacrando 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 o vosotros pierden al jugador por el resto del partido entonces es necesario tener esa capacidad de entender lo que estoy diciendo ok y vosotros pueden también entender que estoy diciendo que es nosotros tenemos que tener 100% de preocupación con los jugadores no es así también los jugadores también se tienen que adaptar a nosotros y tienen que adaptar a nuestro comportamiento yo ya entrenado muchos jugadores que me dicen esto o lo Joaquín cualquier uno es un gran entrenador pero yo no he gustado de ellos mas es un gran entrenador cual es la diferencia porque que tú hajas que él es un gran entrenador mas pero tú no 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 gustas de él es la comunicación es la forma de que él le habla es la forma que él le dice las cosas es muy duro es muy o es muy temprano es muy tranquilo mas pero él trabaja trabaja bien como entrenador es bueno después lo resto es que es peor hay mucho disto también y hay al contrario hay en contrario a los jugadores que es un gran hombre es una gran persona pero de fútbol nadie también existe entonces lo que la cual es la cosa que cambia aquí es la ligación entre el hombre y el entrenador como se hace comunicación comunicación es lógico o no bate cierto o no ok entonces comunicación del juego el entrenador tiene una idea clara de lo que quiere transmitir a sus jugadores tanto de una forma emocional como motivacional es un momento especialmente esperado por los jugadores entonces cuando un entrenador entre en la sala vestiar balneario la comunicación a dejar impensado entonces la primera idea importante cuando nosotros entrenadores vamos a hablar con nuestros jugadores antes de lo partido es la última charla que nos habemos antes de la partida esto es un momento especialmente esperado por los jugadores todos los jugadores aguardan y esperan por este momento porque porque es un momento es lo último momento entonces al rendimiento es lo último momento que los entrenadores tienen sus jugadores tranquilos parados y a escuchar durante los partidos 0 al intervalo difícil y después segunda parte 0 otra vez entonces es antes de los partidos que el entrenador habla de los juegos la motivación la creencia las ganas todo eso es antes de los juegos y es un momento que todos los jugadores esperan y creen y necesitan a jugadores que solamente juegan bien si esta charla fue buena si no no juegan entonces es muy importante muy importante durante esta charla esta conversa lo entrenado entrenador puede dar más contenido técnico tático o más contenido motivacional más contenido emocional y todo eso entonces es importante que la comunicación del entrenador sea igual si yo solamente estoy hablando de tática de técnica de los juegos de estrategia calmo tranquilo directo sereno que para concentración si lo entrenador opta por una charla más emocional una charla más de motivación entonces su ton de voz aumenta su movimiento dentro del bestiario es grande y todo lo que dice es consentimiento incluso vosotros pueden tocar a los jugadores tocar en ellos hacerlos sentir entonces son comunicaciones diferentes todos ellos son bien hechas en función del contexto donde vosotros ten más una vez más tiene que encazar tiene que bater cierto lo que digo y lo que hago tiene que ser cierto ok vos traigo aquí dos ejemplos de diferentes comunicaciones a lo intervalo del juego ok dos estilos diferentes de entrenadores dos estilos completamente diferentes de jugadores un contexto de club y otro en contexto de selección entonces vamos a mirar lo primero ejemplo led yo bueno y t y i Gracias. 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 ¿No se escucha? No, no se escucha lo que dice, pero está bien. Está bajo, se escucha, pero bajo, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nuestra mejor cosa en nuestra sesión es porque no importa dónde se trata. Y también miren la expresión de los jugadores. Y también miren la expresión. Y también miren la expresión de los jugadores. Lo he dicho, la mirada de los jugadores, cuando él siente que los jugadores están desconectando, él hace más movimientos. Él va a procurar posiciones diferentes. Eso es para captar atención. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Vosotros tiran vuestras conclusiones de la diferencia, pero miren las mismas cosas. Lo que he dicho, lo que he hecho, es la mirada y el comportamiento de los jugadores. Lo que he hecho, es la mirada y el comportamiento de los jugadores. La expresión de los jugadores está en su lugar. Lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho. Hemos un jugador. No se compliquez. 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 se pasa mucho en las discusiones entre hombre y mujer ok entonces entonces, siguiendo, juego un momentito, juego durante el juego es muy 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 difícil que los jugadores escuchen lo que entrenador quiere entonces, el alto rendimiento es prácticamente imposible solamente los jugadores que son más cerca del banquillo escuchan, los otros no escuchan nada, pero miran eso es muy importante ellos no escuchan pero miran y si yo quiero comunicar con otro jugador que es más longe de mí yo tengo que hacerlo entender lo que quiero la lenguaje no verbal es tremendamente importante por eso es que vosotros ven muchas veces los entrenadores a simular pases a simular movimientos en el banquillo precisamente por eso para que el jugador mire entiende la mensaje que el entrenador quiere transmitir si no es imposible porque él no escucha también a la estrategia de cuando son cosas más específicas pasarla para adentro un papelito con información escrita o con diseño hacer pasar para adentro de la cancha para que el jugador mire pero eso es una cosa más más compleja a veces los entrenadores incluso actúan como lo antítese de lo que está sucediendo en el terreno todo todo lo que sale del banquillo es observado escuchado interpretado por los jugadores y demás ok atención que no son solamente vuestros jugadores que vos miran o que vos escuchan también los adversarios también la toda la gente el cuerpo directivo también vos mira y también no vos escucha más vos interpreta eso es necesario que el entrenador tiene esa noción y esa conciencia que esto se pasa hay contextos en los que se puede escuchar claramente lo que dice el entrenador pero otros que no pueden oír nada de ahí la importancia de la comunicación no verbal del entrenador muchos jugadores que están en el campo tienen a notar lo que sucede en el banquillo es decir las reacciones del entrenador entonces muchas veces nosotros no miramos eso más los jugadores muy atentos a lo que se pasa en lo banquillo en la reacción del entrenador es muy importante eso para que lo entrenador entienda que imaginen que lo juego se queda una locura lo juego es está ardiendo como normalmente yo digo si lo entrenador está ardiendo también entonces la persona que debería ser más racional que está para tomar decisiones se también está ardiendo no puede tiene que se controlar tiene que intentar quedar tranquilo pero si lo juego es muerto si el entrenador tiene un comportamiento de ardiendo entonces eso es bueno porque va a transmitir algo por los jugadores ok aquí normalmente también hablo mucho del cuerpo técnico porque yo sé que es difícil por el entrenador controlar sus emociones también durante el juego más es una obligación por lo asistiente mirar todo eso e equilibrar las cosas si lo entrenador está aquí está acá lo asistente tiene que estar aquí registros diferentes comportamientos diferentes y si lo entrenador está aquí lo asistente debe estar aquí para equilibrar si no si están los dos aquí es una locura si están los dos aquí no pasa nada entonces es necesario haber este equilibrio para que los jugadores un momento necesitan y miran para el entrenador y aquí ok si necesitan algo más calmo más tranquilo miran lo asistente aquí o contrario ok muy importante eso es una de las grandes funciones del entrenador asistente es precisamente esto equilibrar las cosas y gerir las cosas con su entrenador en determinados contextos es imposible que los jugadores entiendan lo que dice el entrenador luego están los estos que muestran el entrenador para demostrar lo que quiere el entrenador simplemente porque no puede hacerse oír no debe demostrar un comportamiento que sea incompatible con lo que pretende para el juego esto normalmente se pasa un poquito con los árbitros lo entrenador se se olvida de que se pasa y de que su equipa necesita solamente para gritar o para enfrentar el árbitro eso no resulta en nadie antes pero contrario puede perjudicar mucho su equipo porque él puede ser expuso puede desviar el foco de los jugadores para eso y después deja pasar problemas que él necesita resolver en su equipo solamente porque el árbitro ha decidido cualquier cosa contra o diferente o que sea entonces es muy importante que el entrenador esté concentrado en el juego eso es lo más importante y una vez más importante el asistente porque si el entrenador puede o no o no se quedar atento al juego el asistente tiene que se quedar atento al juego punto es malo mi opinión es malo un entrenador constantemente discutir con un árbitro más es imposible un asistente discutir con árbitro no hace sentido o solamente si el entrenador lo pide habla tú con él porque si habla otra vez lo expulso ahí ok entonces estos jugadores quizás incluso más los que están en campo otro aspecto del que raras veces se habla sobre los jugadores que están con el entrenador en el banquillo muy importante lo contenido de la información que el entrenador durante el juego transmite porque sus jugadores en banquillo escuchan todo están atentos a todo mismo las charlas que el entrenador tiene con el asistente o con el director o con otro mucha atención a eso los jugadores escuchan todo están atentos a todo mismo a si es el asistente que hace las substituciones de todo mucha atención a eso ok porque porque después vosotros vamos a necesitar de ellos para jugar y son importantes para eso si no el jugador va a decir no 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 conmigo no él entra la misma en la cancha no hace nada entonces es tremendamente importante también hacer atención a los jugadores que están en la banquilla y hacer que ellos sinton que son útiles y que son importantes para vosotros no decir cosas a vuestro asistente o cualquier otro que pueden perjudicar que los jugadores que están jugando que los otros que están en banquilla mucha atención a eso por último el entrenador debe ser coherente en relación a sus objetivos de juego y todos los comportamientos que manifiestan hasta el final del mismo cada contexto es un contexto y cada entrenador tiene su personalidad y forma de interactuar con sus grupos fundamental es que todo esté en sintonía y que los jugadores y demás elementos escuchen sientan y sigan lo que pretenden todos y después la misma frase que es para mí dice esta frase dice todo el entrenador debe decir lo que quiere de la forma como los jugadores quieren oír yo pienso que esta frase dice mucho más que una simple frase y después os quedo con una fotografía de entrenador portugués que ha hecho una forma diferente y peculiar de comunicarse entonces es eso muchas gracias a todos vosotros vos dejo aquí uno contacto para cualquier duda o cualquier cosa vosotros ten tranquilos por contactar también mi página en facebook para seguir si asintieron también mi trabajo y también colocar cuestiones o dudas que tengo Alejandro perfecto perfecto profe genial muchas gracias por la presentación la verdad que muy interesante me noté un montón de cosas que también tengo un par de preguntas pero voy a dar ahí la palabra también a la gente que escribió en el chat que hay bastantes preguntas también así que las vamos a ir despejando les pido ahí sí que sean un poco acotados con el tema de la ejecución de la pregunta de como la van a plantear para irla resolviendo y que sea bastante dinámico yo me quedo con un par de cosas para ir resumiendo un poco lo que anoté de la presentación el tema de tener el proceso reflexivo de observar escuchar y analizar todo lo que está pasando en el entrenamiento y en el partido de que sea consciente que esta es una palabra que hoy en día se usa bastante y que estoy muy de acuerdo que cuando el entrenador logra llevar todos esos procesos de manera consciente puede realizar un muy mejor otra cosa que me quedo ahí evitar dudas que decía que es muy muy cierto eso evitar que el jugador interprete las dudas que pueda tener el cuerpo técnico en la forma de trabajar después la frase esa que repitió ahí en la presentación que me parece muy interesante también porque lo que hablábamos el otro día en la primera charla se acuerda que tenía que ver con esta nueva forma de entrenar donde el entrenador pasa a ser un negociador un negociador y que en el ámbito del business de los negocios ya se usa hace mucho tiempo y que en el fútbol esta nueva camada de entrenadores lo está empezando a incluir muy interesante también eso más o menos como modo de reflexión yo después tengo unas preguntas pero como digo quiero empezar por aquí por el chat le vamos a ir dando la palabra primero que todo Paolo ¿está por ahí? Sí Buenas noches a todos Buenas noches profesor Buenas noches Era la pregunta por el al ser déjeme buscarla que no me acuerdo ya en sí por algo la escribí Ah es al momento de transmitir la información dentro del entrenamiento es algún sistema más efectivo traspasar la información la noche anterior o antes de salir al entrenar para que el jugador que le cuesta manejar conceptos técnicos o mecanizar ciertos movimientos los pueda ejecutar y el entrenador no pueda perder tanto tiempo tratando de explicar prácticamente entonces el ser plantel de 30 42 jugadores 24 25 hay muchos jugadores que no entienden y se pierde mucho tiempo y de hecho creo que pasa hasta en equipos de primera división o hasta Real Madrid por ejemplo que Hazard le cuesta mucho mecanizar el tema del entrenamiento ya sea por el porque no sabe servirlo de ejercicio o hasta por el mismo lenguaje prácticamente esa era la pregunta ¿qué sistema ocuparía usted en base a su experiencia? Sí yo creo que hay entendido toda toda la 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 pregunta mira nosotros entrenamos un poquito con base en rutinas ¿ok? entrenamos un poco con una base alargada más o menos depende más una base un poco alargada de ejercicios y de una forma de hacer evoluir nuestra construcción de juego la comunicación que nosotros utilizamos en la 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 fase de pretemporada es muy importante por eso para que los jugadores perciban todos los comportamientos toda la información en esa fase si se puede hacer cosas como eso que enviarlos o darlos antes información simple nada muy complejo simple información simple con los principales tópicos que nosotros queremos para cada tarea o para cada momento del juego ¿ok? pero la información específica solamente debe estar presente en lo entrenamiento porque si no los jugadores no van no él puede tú puedes es como las las informaciones de los adversarios tú puedes dar la información del adversario al jugador individualmente antes de los partidos pero si tú no hablas de eso durante o antes del partido él se olvida él mira más después se olvida ese ejemplo que me estás dando se puede hacer puntualmente o casi individualmente uno caso u otro que nosotros entendamos que está siendo más difícil para él o entender o comprender y nosotros no podemos perjudicar los o grupo por causa de uno jugador o dos jugadores que no estoy entendiendo a la misma dulcidad que los otros ¿ok? entonces ahí sí ahí tú puedes ofrecer antes o mismo después del entrenamiento para que ellos entiendan de una manera diferente ahora hacer eso por rutina hacer eso por sistema no pienso no creo que sea la mejor solución simplemente porque los jugadores no no voy a mirar los jugadores no voy a mirar tú tú sabes que los jugadores y mismo alto rendimiento es en lo entrenamiento en lo estadio en lo campo todo que sea fuera de eso desconecta son pocos muy pocos los jugadores tú puedes crear ese comportamiento tú puedes crear esa cultura más es difícil de que eso se pase los jugadores casi que estudian fuera del campo fuera de los estadios eso no se pasa entonces los jugadores llegan por el entrenamiento escuchan cuál es la tarea cuáles son los objetivos empiezas a hacer después son correcciones que tú puedes hacer lo proceso normal es eso en pretemporada más información más volumen de entrenamiento y de información es normal y los jugadores están preparados para eso y después entrando en la temporada normal es es cuáles que automático porque los jugadores entienden tu modelo tú puedes crear una otra diferencia una otra nuance diferencia pero lo 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 principal no cambia ok entonces por rutina no puntualmente individualmente sí gracias profesor se me aclaró muchísimo la duda porque acá acá en Chile por ejemplo las divisiones menores equipos como palestinos colo-colo universidad de Chile que son un equipo medianamente alto pasa que en las divisiones menores de la sub-16 hasta la 19 transmitían mucha información dentro del camarín antes de salir por el simple motivo para poder desconcentrarlo ante la presencia de los padres que están ahí detrás de la espalda molestando para poder llegar a ese salto un poco más arriba entonces no sé si influían en lo mismo en Europa o en otros tipos de liga entonces ese era el tipo de vos padres sí por los chicos son los peor entonces yo mostraba la información antes de salir al campo para poder evitar ese tipo de molestia a la hora de traspasar la información entonces mi duda era si pasaba lo mismo en Europa sí tú puedes crear estrategias para protegerlos y por al mismo tiempo que los proteges tú los ayudas y los ensinas y los transmite comunicación sí se puede y acá también es un gran problema los padres con los chicos es un es un grande problema yo soy muy solidario con los entrenadores de formación de los chicos porque no es fácil hoy entrenar formación no es fácil y no es por causa de los chicos seguro gracias profesor complementar un poco eso ahí vienen ahora las nuevas tecnologías que vienen un poco a dar ese espacio que sea de complementar una información a un jugador en particular whatsapp o herramientas como software que hay ahora entregar un video de manera particular como decía justamente perfecto aquí el profesor Díaz bueno ha hablado un poco de una pregunta que creo que ya se respondió un poco del equilibrio comunicacional en el alto rendimiento de no caer en gritar al jugador dentro de un partido porque cometió un penal y todo esto creo que más o menos fue quedando claro el profe paolo que tenía también la otra pregunta el profe dagoberto está por ahí también tiene una pregunta ¿sí? sí estoy por acá ahí está hola profesor primero que nada felicitarlo por la ponencia creo que fue bastante provechosa para todos nosotros así que felicitarlo por eso y bueno mi pregunta más que nada recae en el tema de que muchas veces uno cuando termina un partido se da cuenta que sobre todo en el alto rendimiento que hay entrenadores que salen o los mismos periodismos lo llevan a muchas veces a hablar mal de su equipo a posibilizar en ciertos jugadores en cambio está la otra vereda en el cual ellos hay entrenadores que como que tratan de cubrir al grupo como que lo tratan de proteger y claramente puntualizan los errores y puntualizan las situaciones que lo hicieron perder el partido en el vestuario no sé usted si le hace ruido eso o de qué como cuál de las dos formas usted se queda sí no no hay una regla general para decir que esto es correcto y esto no es correcto eso muchas veces depende de lo grupo que tú tienes porque y de las cosas que se pasan y de los objetivos que tú tienes con esa comunicación si tú vas para una conferencia de imprensa o cualquier cosa decir mal de tu equipo decir mal de tus jugadores es bueno que tú tengas un objetivo muy específico y que tú saibas muy bien que estás haciendo porque la misma manera que los jugadores no no gusta no gusta de que digan su nombre muchas veces a frente de los otros imagina por la imprensa no es no es fácil entonces si tú tienes un grupo que necesita de eso y que tú sabes que si decís eso de antes de todo el mundo eso te va a hacer a llegar a tu objetivo porque los jugadores van a sentir eso y van a entender y van a mejorar si tú solamente dices eso solamente porque estáis chateado porque estáis mal dispuesto por los juegos y vas a ir y hablas eso no eso no normalmente al alto rendimiento ningún entrenador entrenador va a hablar con la imprensa antes o después del juego sin hablar con el director de comunicación que le dice o que lo transmite las sensaciones de los jornalistas y lo acalma también para que él tenga una comunicación efectiva y no sea solamente hablar por hablar como si estivesse en casa entonces eso es muy importante más eso es una cuestión que en alto rendimiento no se pasa mucho porque mismo los clubes tienen estrategias de comunicación que no permiten al entrenador hablar de ciertos puntos en conferencias de imprensa ok entonces eso es controlado más en otros contextos si el entrenador siente necesidad de eso es bueno que tenga una buena estrategia para eso porque puede correr muy mal muy mal lo mismo se pasa por lo bueno que también no es bueno que el entrenador tenga todo el tiempo diciendo bien de su equipo más eso no es el principal problema tú sabes cuál es el principal problema en la comunicación social es tú no hablas de un juego que todo el mundo miró o sea tú miraste un juego que más nadie miró eso es lo peor que se puede pasar en una comunicación con la imprensa a seguir es toda la gente que dice tú no has visto lo mismo juego que se ha pasado entonces es importante que el entrenador se prepare bien yo he 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 llegaron a conferencia de imprensa y mataron nuestra equipa mataron pero uno mató mismo y se mató a él y a nosotros también y otro hay matado pero después los jugadores dieron una respuesta muy fuerte entonces por eso que te digo depende mucho del grupo que tú tienes y del objetivo con que haces las cosas no hacer las cosas por hacer hacer con un objetivo con una estrategia ese es ser líder ese es ser entrenador sino cualquier uno puede hacer lo que quiera ok pienso que hay respondido si no me di no me quedó bastante claro claramente uno como recién está haciendo camino hay ciertas cositas que no sabe todo eso me llamó mucho la atención sobre el tema de la preparación detrás que tienen los entrenadores en alto rendimiento a nivel comunicacional así totalmente conforme con la respuesta fíjese que ahí en en chile había justamente un ejemplo de lo que dijo al último que era de cuando el entrenador sólo habla de lo positivo del equipo y justamente lo social ejerce presión después sobre había un entrenador que estaba en la universidad de chile y él perdía un partido 3 a 0 y salía a hablar muy bien de sus jugadores y a compararlos con hacía analogías con los jugadores del barcelona y decía el 10 de mi equipo es igual el 9 del equipo es igual a suárez solo que se le olvidó meter el gol pero es igual a suárez y así abro y a otra cosa muy importante que se pasa hoy que incluso moriño ha colocado una foto recientemente de eso es los telefones y las redes sociales en el vestiario tú terminas tu juego los jugadores entran en el vestiario y hasta el momento que el entrenador sale del terreno hasta al momento que el entrenador entre en el vestiario de los jugadores ellos ya han visto todo todo mismo la comunicación que el entrenador ha tenido en la flash interview o más rápido todo entonces es importante que el entrenador también tome consciencia de eso porque si tú tienes un jornalista cualquier que ataca los jugadores a la fin del partido y tú vas para la conferencia de imprensa y ese jornalista o lo lo jornal otro jornalista más lo mismo jornal él va y el entrenador no sabe y no dice nada no defiende sus jugadores cuidado cuidado eso se queda cuidado entonces es importante también que el entrenador antes de hablar si prepare piense reflita y después va a hablar para que consiga cada momento que nosotros tenemos de comunicación es extremamente importante y no se puede hablar por hablar para eso nosotros no somos líderes somos somos acá en Portugal yo costumo decir somos papagayos lo animal papagayo que es todo el si nosotros hablamos hablamos correcto hablamos con objetivo hablamos con estrategia y hablamos de una manera concreta si no nos quedamos calados es mejor hablar por hablar no es perder tiempo y después nos puede traer problemas a nivel profesional perdón Juan Carlos a nivel profesional y a nivel hasta amateo es importante lo que usted dice pensar bien y tener su discurso antes y después de los partidos por lo menos para estar preparado para no meter la pata porque de repente hay más problemas vienen más problemas con lo que uno habla ¿verdad? si basta los problemas que nosotros tenemos normalmente no vamos a crear nuevos problemas eso no perfecto profe Carlos que tiene una pregunta de la red de entrenadores formativos de chile entrenador del club atlético central está por ahí que siempre nos acompaña tiene una pregunta también profe le damos la palabra si profe muy buena noche gracias por su presentación por su tiempo y agradecer a Alejandro por traernos esta presentación profe muy simple la pregunta respecto a la comunicación entrenador jugador al momento y respecto a su experiencia al momento de hacer una sustitución en un partido obviamente hay que ver el contexto en qué minuto dependiendo del marcador pero usted como entrenador al jugador que sale lo felicita le habla o simplemente se evita tener un diálogo con el jugador que sale de la cancha del campo de juego muy buena cuestión esa y es una cuestión que es la verdad muy difícil de gerir por los entrenadores porque o tú desde cedo desde inicio tomas una decisión y no cumplimentas ni hablas con ninguén que sale de la cancha o tú tomas la decisión que solamente te acercas de él para para le dar una una pacadita o cualquier cosa para cumplimentar solamente eso pero es en mi opinión es importante que el entrenador por lo menos mire al jugador ok diga algo o toque cualquier cosa yo pienso que eso es muy importante para hacer sentir al jugador que mismo que él sienta que no ha hecho una buena partida lo entrenador es la si él ha hecho una buena partida entrenador es la si él entiende que no debería haber sido substituido pero el entrenador es la para asumirlo hay situaciones que tú conoces el jugador y tú sabes que hay jugadores así como hay hombres que son completamente locos entonces para eso tú debes tener una estrategia o lo que yo hago muchas veces cuando encuentro una situación de esas y cuando el jugador viene a salir estoy haciendo algo o estoy hablando para alguien entonces él le pasa estoy ocupado pasa nada esas son pequeñas estrategias con experiencia que tú vas creando para no quebrar lo padrón porque si tú cumplimentas siempre tienes que cumplimentar a toda la gente pero si tú te has ocupado es normal no puedes no puedes mirar no puedes más estrategia tú sabes lo que estás haciendo ok esa es una forma que yo tengo de gerir esa situación más yo creo que es importante lo entrenador saludar lo jugador que sale ok pero hay situaciones específicas y a hombres específicos y momentos específicos que el jugador va a reagir mal que va a probablemente crear problemas entonces es tú hacer la cosa para que la responsabilidad se quede solamente de un lado porque si tú estás ocupado si tú estás hablando con tu equipo si tú estás hablando con otro jugador y si el jugador sale mal hace un comportamiento violento o cualquier cosa tú evitas que sea contigo y después se le hace con otro él es lo único responsable y tú actúas como tú entendés que debes actuar ok ahora si tú miras que el jugador viene loco y tú vas de contra él tú estás a procurar problemas también puede hacer puede ser estrategia imagina que tú quieres tú quieres tener una una causa para que ese jugador se vaya pero lo jugador es muy profesional y no te da nadie entonces tú aprovechas un momento y haces algo y ahí lo jugador te enfrenta es terminado lo jugador se va ok lo más importante es que tú no cambies tu decisión tú no vas dejar de hacer una sustitución solamente porque el jugador va a creer que está mal y que va a reager mal no lo más importante es el equipo siempre siempre el equipo está arriba de cualquier jugador cualquier entrenador equipo primero ahora hay estrategias para gerir las cosas eso es la experiencia muchas gracias profesor buenas noches de nada gracias perfecto vamos con la última acá el chat y después yo tengo una que ya para ir cerrando vale el profe guillermo desde andorra desde la primera división de andorra tiene una pregunta también profe está por ahí profe guillermo buenas noches bueno buenas noches profesor la pregunta era por tema del idioma yo lo nombro antes que ha tenido jugadores de distintos países y depende del contexto en este caso un referente para todos entrenadores chilenos a los países que va él va con un traductor si que piensa usted de la profundidad del mensaje si se puede perder con la influencia del traductor muy 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 buena cuestión también tú tú hablas de lo entrenador con traductor no lo jugador no no pero claro entrenador traductor mensaje a jugadores ok si lo traductor viene con el entrenador está resolvido no hay problema pero si el traductor es lo club o es lo club que ficha lo lo traductor y después lo entrenador arriba eso se puede quedar como un problema seguro porque y hay muchos ejemplos de eso porque hablamos otra vez de la persona si la persona es buena si la persona es la para ayudar es una cosa si la persona tiene otros objetivos no va traducir bien las cosas no va decir todo por eso que es importante tú haces tu trabajo con lo traductor pero la lenguaje no verbal la lenguaje del fútbol que general en todos en todos los sitios esa es tú que transmites dentro del entrenamiento esto te obliga a una gestión de información diferente porque probablemente vas a tener que hablar mucho más en el entrenamiento que en una palestra una charla cualquier cosa porque tú no quieres transmitir toda la información o la información más vital para lo traductor si sientes que la traducción no es bien hecha otra otra cosa muy importante es que si tú miras eso entonces es muy importante que tú empieces a aprender el idioma del país donde estás para que para que tú comprendas lo que el traductor está diciendo para que después si él no dice todo tú puedes falta eso no fue eso que hay dicho entonces eso se pasa lo que explicas tenemos el caso de Guardiola que habla bueno italiano inglés catalán también también y el caso siguiente de una que también entró en español que estuvo en París en Germán y estuvo en Inglaterra y claro ya no la fluidez no era la misma si pero tú no necesitas de hablar es tú no necesitas de hablar perfecto más tú necesitas de entender eso es lo más importante porque hablar tu lenguaje corporal y verbal tranquilo pero tú necesitas entender rápido lo que se dice por ejemplo te voy a dar un ejemplo cuando yo llegado a Francia yo no hablaba mucho francés hablaba solamente lo básico de la escuela solamente sabía decir sí no buenas noches gracias poco poquísimo entonces lo club tiene una persona profesor que te daba aulas todos los días de francés y eso también es una cuestión interesante que es lo entrenador llega y tiene un traductor o tiene un profesor y nosotros entrenadores podemos cambiar un poquito eso quieres llegar a este es tu traductor ok tú eres disponible por ser un profesor no traductor profesor me ensinas y ahí tú cambias las cosas y ahí tú das una importancia diferente a esa persona y si esa persona si quiere sentir más importante tú luego ya estás dando importancia tú me vas a enseñar a hablar tú eres importante pero tú no vas a hablar por mí tú vas a enseñar a hablar y cuando yo llegué a Francia mi primera prioridad fue entender lo francés mi primera prioridad fue entender todo lo que los otros dicen y después hablar y después comunicar entonces por fases país extranjero entender todo decir lo básico por tu función en el entrenamiento procuraba que son las palabras que yo más utilizo en mis entrenamientos y traducir para francés comunicación muy automática casi como un robot tú solamente dices palabras no hay frases palabras 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 y después con un tiempo tú empiezas a hablar tú empiezas a hablar y cuando tú empiezas a hablar tú entiendes todo hablas lo necesario y después tú empiezas a hablar con toda la gente y lo trabajo de lo traductor profesor es muy importante en eso entonces es un consejo yo he hablado también y conozco algunos entrenadores portugueses que han tenido algunos problemas con los traductores en otros países nominadamente árabes yo les he dicho por qué no tornarlo un profesor porque el problema de los traductores es que quieren ser algunas veces las estrellas quieren ser ellos que dicen las cosas y todo eso eso es una necesidad de importancia es una necesidad de significancia para los otros entonces tú arribas tú llegas y dices tú es importante para mí me ensina a hablar me ensina a entender qué es eso qué es eso qué es muchas preguntas para que él sienta que él es importante él me contesta él me cuestiona eso es bueno eso es importante aquí y muy cerca de ti muy cerca ok para que tú controles todo más fundamentalmente es eso cambiar un poquito la idea que el traductor va a hablar y va a decir todo por mí no 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 puede ser no es seguro y también por una cuestión de lideranza no es lo mejor entonces transformar un poquito el trabajo del traductor para un profesor quedarse cerca de ti y después tú vas dando lo que tú necesitas lo que tú necesitas te le dar más lo esencial para ti en cuanto entrenador se queda contigo obrigado y buena noche obrigado perfecto profe bueno para ir cerrando ya pasamos bastante la hora bastante entretenido el tema así que se pasa rápido yo tengo una pregunta respecto justamente a este tema global que estuvimos hablando que sacamos muchas conclusiones al menos yo me anoté muchas que me gustaría ir trabajando pero a nivel de jugadores ustedes dentro de tus años de experiencia encontraste algún entrenador que pusiera mucho hincapié en enseñar esto a los jugadores en enseñar que puedan reflexionar acerca de la forma que tienen ellos de comunicar a qué me refiero con esto en que entre ellos cuando la comunicación no es buena hay falta de entendimiento en el juego pero al mismo tiempo de relaciones interpersonales o sea que se van a generar conflictos a mi parecer en una temporada tan larga conflictos hay siempre inevitable seguro 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 si nosotros como entrenadores mejoramos que ellos aprendan a comunicarse puede haber menos conflictos no sé si algún entrenador tuviste la experiencia de que de que trabajara eso con los jugadores sí yo he tenido entrenadores que son líderes por lo ejemplo entonces los los jugadores miraban la manera de los entrenadores comunicarse con los cuerpos directivos por ejemplo edición ¿cómo es posible el entrenador que ha estado aquí era casi de luta esto consigue hablar con ellos no es fácil entonces el jugador entiende que tiene algo a ganar con eso entonces va a ser va a ser moldar a esta forma de hacer las cosas a esta forma de comunicarse es por eso que hablo muchas veces de nosotros tenemos una metodología de entrenamiento seguro pero también una metodología de comunicación cuando un entrenador llega a un club empieza a establecer sus reglas y su metodología de entrenamiento y de comunicación entonces cuando tú entrenas chicos va de la buena educación y todo esto cuando entrenas alto rendimiento hay cosas que no se habla por ejemplo perder no se habla de eso es prohibido solamente ganar ni empatar ganar un punto no hiciste perder dos puntos no hiciste empatar hiciste ganar un punto o ganar tres puntos entonces es un código comunicacional que se establece desde el inicio por los entrenadores y hay entrenadores muy fuertes en eso por el ejemplo por crear estas reglas por siempre que escuchaba algo yo o ello mismo hablaba y decía oh acá no no se habla de eso acá no si tú quieres hablar de eso hablas afuera con quien tú quieras con tu familia todo eso adentro es una cultura es una mentalidad es nuestra familia y dentro de nuestra familia hay reglas y reglas de comunicación también los jugadores normalmente reagen bien a eso porque se sienten queridos se sienten que el entrenador es como una relación de padre para hijo entonces los jugadores reagen bien a eso pero también hay estado trabajado con entrenadores que no 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 entendían que eso es es muy importante la comunicación entonces dejaban las cosas andar y después hay hay problemas no no del otro día profe una pregunta de esto de lo que usted acaba de decir cómo lo ordenaría si uno tendría la metrología del juego de entrenamiento y de la comunicación porque es muy interesante lo que estaba diciendo usted recién no ha entendido la la perdón usted recién hablaba de lo que recién ahí un compañero le preguntaba de lo que estaba bueno de lo que un entrenador tenía que enseñar si la comunicación entre los jugadores para poder comunicarse entre ellos entonces yo digo si uno tiene una filosofía de juego no una metodología de juego también tiene que tener una metodología de entrenamiento y a su vez también tener una metodología de comunicación entre el jugador el cuerpo técnico entre nosotros entre el grupo entonces cómo lo ordenaríamos nosotros al al llegar a un club o a un plantel empezaríamos con la comunicación entrenamiento y juego si si me sigue lo ordenaríamos así si si lo principal es la comunicación lo primero es los códigos las reglas es lo primero si no si no si tú empiezas con el entrenamiento el jugador va a pensar que este no es humano solamente entrena si tú empiezas con el juego te van a decir o van a pensar que no no vamos a entrenar para jugar de esta manera o sea las cosas es como construir una casa hay reglas y hay prioridades hay cosas más importantes que otras entonces para mí creo que la importancia fundamental es primero comunicación toda la gente identificada con la forma de estar con la forma de se comunicar con la forma de pensar y con las reglas que vamos a tener durante toda la época después viene el entrenamiento donde la comunicación entra entonces para tú implementar tu metodología de entrenamiento y bien implementada tú necesitas de te comunicar bien de acuerdo con esa metodología y después lo juego también entonces es una es un seguimiento lógico y pensar seguro con la comunicación sin comunicación difícilmente después tú tú consigues lo resto es muy difícil después gracias gracias muy claro profe estamos perfecto le agradecemos su tiempo le doy los últimos minutitos para ir cerrando y después termino con un videito de presentación y el que quiere visitar la página también ahí se la escribió en el chat profe todo suyo el último de despedida muchas gracias a toda la gente que ha estado acá este tiempo para escuchar y para transmitir también sus preguntas y su conocimiento sus experiencias agradecerte también a ti Alejandro por la invitación y por esta por este tiempo que nos quedamos aquí juntos para pedir un poquito de desculpas por mi español yo sé que no es lo lo top mas estoy entrenando estoy practicando y hoy también más un entrenamiento para que me pueda comunicar cada vez más y mejor pero como he dicho lo más importante es que yo entiendo todo en español entonces es lo más lo más importante entonces agradecer a todos muchas gracias de desayar las mayores felicidades a todos los mayores sucesos a todos personales desportivos y me quedo y ciertamente seguro iremos tener más oportunidades para nos encontrar desayarmos y para nos cruzamos y tener más contenidos y más información y más conocimiento que es nuestra vida gracias a todos buenas noches un abrazo y gracias a ti también a Alejandro por la oportunidad de invitación a usted por su tiempo y por el conocimiento entregado muchas gracias yo me quedo acá voy cerrando yo también les quiero mostrar el último video invitarlos a la página web tenemos un curso gratuito la próxima semana que estamos lanzando digamos a forma de presentar nuestra academia tiene que ver con la organización de una semana de trabajo que presentó el profesor del Deportivo Tachera de Venezuela para poder acceder a este curso le adelanto que es necesario ser parte de nuestra comunidad que es de suscripción gratuita para hacerlo tienen que ir por la página web y ahí tienen un formulario donde suben una foto nosotros les entregamos una ficha de perfil profesional y el acceso al curso eso le agradecería compartir por redes sociales obviamente todo esto que es lo que nos ayuda a seguir haciendo momentos gratis y eso estar informados vamos a seguir generando bastantes cosas ahora entro en cuarentena 10 días así que voy a estar en una computadora trabajando a full para ir generando nuevas cosas así que un abrazo a todos que estén muy bien dentro de lo que se puede y muchas gracias termino con este video ya se pueden ir desconectando en la medida que quieran a profe tiene que cerrar compartir pantalla gracias Alejandro a ustedes 90 World Experience presenta 90 World Academy, la academia virtual de estudios para el fútbol moderno. Sabemos que preparar y conducir un equipo de fútbol es tarea compleja y por lo mismo queremos ayudarte a conseguir el éxito que tanto has deseado. Algunas de las ventajas de estudiar con 90 World Academy son cursos y formaciones flexibles. Puedes estudiarlos desde donde sea y cuando sea. Cursos y formaciones accesibles se ajustan a tu presupuesto y te entregan contenidos de la mejor calidad sin pagar de más. Contenidos actualizados y de calidad. Todos los cursos y formaciones impartidos por profesionales titulados de prestigiosas universidades de amplia experiencia en el fútbol, tanto a nivel local como internacional. Las exigencias del fútbol son cada día más altas y como profesionales del fútbol debemos estar preparados para afrontarlas. Visita nuestra academia en www.90worldexperience.com o escríbenos a info.90worldexperience.com para conocer nuestra cartelera de cursos, eventos y promociones. Gracias. Eso sería, hasta la próxima, muchas gracias, que les vaya muy bien. Adiós, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.